Los golpes que le dieron por estar cuidando a nosotros, los suriarianos, estos delincuentes. Ve todos los golpes que le dieron a este policía, tirando la vida por nosotros, por este maldito colega que salió. Maldita vaina, el diablo, coño. Coronavirus. El maldito coronavirus, coño. Hasta con el coronavirus me pago yo ya, coño.